porque está bien aquí lo tenemos este otro altavoz que está llegando que es un animal tranquilo louis y aquí bueno trates a su doctor que hombre yo lo respeto mucho a chequen chequen este altavoz me voy a mover déjame me muevo tantito para que lo vean sony v 82 chequenlo yo no soy chiquito de cuadro pero bien aquí lo tiene el tamaño no soy una persona pequeña o sea son cuatro altavoces rango medio ubicados en todo el cuerpo hay un subwoofer también en la parte baja aquí están los cuatro altavoces rango medio los dos twitters y obviamente pues si está como muy muy armado para la fiesta súper o sea es es digamos que si a ti te encanta para tu reggaeton si te gusta reggaeton dale venga doctor usted estaría muy feliz además está increíble tienen que ver las características que tiene esta cosa que se llama taiku y creo que ya lo encendí a ver si ya ahí estamos todavía no puedo hacer nada es para la gente que no oye exacto exacto no pasa nada es para la gente inteligente no hace como de estos de del traje de la empresa ahí está ya ahí está ah ya vamos aquí no a ver esto está chulazo mira le podemos subir un poquito el volumen ahí lo vemos bueno vamos a ahorita para que ustedes lo vean porque está buenísimo realmente está bien bonito este este producto es un producto si pensó para el amo de la fiesta para que el sortero empedernido que realmente le encanta estar con todo ese tipo de de reuniones tú nos van a poder disfrutar mucho mucho este este producto la gente de sony me lo mandó mejor te vamos a mandar esta bucina y dije ahora le puse que debe estar padre vi el nombre pero no bien las fotografías ya dije wow se fue la logística para poder tener este este producto pero en general vuelvo a repetir creo que vale la pena considerarlo vamos a platicar un poquito más de sus características técnicas en un momento más 4 el top es rango medio de los dicho generador de sonido expansivo que quiere decir esto está construida para que digamos que el sonido se veamos llene cada uno de los espacios del salón donde la quieras poner tu recámara tu sala tu cocina etcétera etcétera debo no sé si alguien la que vaya a querer en la cocina pero creo que puede valer la pena de lo que evita son en en heisman en jim elimina los detalles de la música comprimida para darle un sonido más fiel a la grabación original es decir o sea tú eres el campeón y en el metro te compraste toda tu colección de música y te dieron todos estos m3 horrible la historia de jose jose completa exacta un millón de canciones en dos recipientes exacto entonces digamos que lo que hace esta tecnología que pues básicamente la abreviatura es de ese permite mejorar esa calidad digamos que va tratando de completar los huecos de información a través de un algoritmo de tal manera que el sonido puede escucharse mejor digamos que cuando está comprometida la música imagínense como si fueran píxeles como distintos cuadros lo que hacen este tipo de algoritmos es como suavizar esos píxeles esos cuadros para que el sonido se escuche mucho mejor si yo estuve leyendo que incluso hasta paulina rubio canta bien ahora para usted doctor que le gusta sacar su guitarra esto esto tiene dos entradas una para micrófono otra para guitarra entonces pueden armar de manera perfecta la fiesta y un estilo karaoke que también funciona también quitando un poco el sonido a la voz me parece si eso está bueno también que se cambia de tonos también o sea tú puedes cambiar de tono porque yo no soy en dojo soy cantando en tenfa ahora algo muy importante o sea puede hacerla como de dj o sea tienes efecto como de scratch y otro tipo de efectos pero también muchos estos efectos son en el aire o sea tiene distintos sensores donde tú nada más es así o distintos movimientos para poder ejecutar sus funciones cuenta con un sistema que también se llama taiko este sistema lo que permite es que sea como una especie de caja de percusión son tambores japoneses son los sonidos con los que trae dentro pero bueno tú puedes tener como este tipo de opciones pudiéramos que pues pensé que echar un beat y digas o no sé digamos estás viendo el partido y ahora esto está bien interesante es resistente a salpicaduras pero chequen tiene un botón que lo primes para que los demás se inactiven por 30 segundos y de esa manera te permita quitar el líquido caído imaginen la escena todos están aquí para la música alguien va a la razón y te quiero y se presiones tu botón se inactivan todos los botones también la fiesta creo que se para así se acaba hacen del maniquín challenge entonces ya puedes tú rápidamente agarrar y le secar tu bocina porque resistente al agua es la parte superior pero acá no entonces ahora que limpiarla no la verdad es que se ve un producto bien padre o sea para el que le canta la fiesta de decía alguien también de otra compañía que maneja propiedad digamos palpachangotas y más tiene luces ya hablamos de eso si tenemos acá en el fondo de ocasiones no se ven pero bueno ustedes pueden ver en la parte baja de la toma tiene una ruedita se le inclina doctor que unas rueditas para poderla mover de fuerte y yo no sé lo que no es así bien vean cómo se ve y además te hace así un ambiente de fiesta en tu casa estoy tapando ahí está ahí se ve el led y también en la parte posterior tiene otros leds que tiene como este ruido de la musiquita para los 15 años al bautizo para la confirmación por si le bautizan al chiquitín aquí con esto exacto pueden ustedes hacer un si a los ángeles azules de aquí si truenan no es como si los trajeras aquí nombres pasos aquí vas a tener el bidibidi bombón y casi sin querer para el seguro va a poner a más esa pero bueno aquí les tengo ya tal cual los datos de este producto aquí pueden checar precio 16 mil 999 pesos este precio también es extraído de la página de sony en este momento hay que recordar mañana arranca de manera formal el buen fin así que seguramente si te interesa este u otros productos de esta línea en este caso es el v 82 de seguramente lo podrás encontrar en alguna de las grandes almacenes best buy liverpool e incluso cuando se te metes en línea o a amazon etcétera quizá lo podrías encontrar con algún nivel de descuento bueno si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones y que bueno disfrutes alguno de los vídeos que estarán pasando para cada vez que están buenísimos y seguramente vas a encontrar algo que a ti también tenga